Eso, chingados, por ahí, cobarde. Nos anda quedando mal por ahí la memoria, dice cobarde. Ahora pues, con esto, por ahí, cobarde, que viene el disco número 3 de Perronderos. Se llama y dice más o menos, compatino, márquenle. Música Yo soy la don, yo soy la doner, canto a quien lo mata, pero no lo libero. Vivo, muriendo, sin brillo, rey. Música Ay, mariposa de amor, ay, mariposa de amor, ya no regreso con ti. Ay, mariposa de amor, ay, mariposa de amor, nunca te amas junto a ti. Vuela, amor, vuela, dolor, que tengas suerte en tu vida. Y venga de flore a flore, reduciendo manos que inspiró. Y venga de flore a flore, cuando entiendan lo que soy. Música Venga de flore, cuando entiendan lo que soy. Música Música Ay, mariposa de amor, ay, mariposa de amor. Música Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso con ti Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor, deten la suerte en tu vida Ay, 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 dolor, yo te lloro en todo grito Ay, 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 dolor, ¿dónde me vas a volar? Ay, 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 ay Vamos empezamos, esto se va a poner, bueno, compadre, así es que Para la gente que se encuentre ahí afuerita, para que se anime, para que se acerque, compadre Esto se va a poner, chingón Claro que así más amikito de bien el poderío de tu santo, compadre Ay, ay, se me tiranse un poquito de Despertión, compadre, por favor Ay, amor, se va muriendo mi alma, compadre Dice, más o menos, saludito para los grandes ambientes Ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!